Es un programa especial, no lo quería hacer al comienzo del programa, lo voy a hacer ahora. Hace cinco años esta casa me abrió las puertas. Como siempre digo, Crónica me abrazó en un momento cuando no me abrazaba nadie. Y en Crónica pude volver a enamorarme del periodismo y pude pensar que podía seguir creciendo y seguir avanzando. Hoy me toca decir hasta luego, obviamente muy positivo. Y luego agradecerle enormemente a Raúl Ormos, a Marcelo Carbone y a Facundo Pedrini, que es quien me bancó, con quien me peleé, con quien discutí, con quien me abracé, con quien coordiné y con quien pensé mucho, con quien pensé punto cero, con quien me dio la libertad absoluta siempre, siempre para trabajar. Crónica la voy a considerar mi casa. Hoy decido dar un paso al costado simplemente para seguir creciendo, tomar carrera, para seguir avanzando. Y quería despedirme de esta manera. Creo que ustedes que siempre nos acompañan quedan en las mejores manos. Crónica no pierde absolutamente nada seguida y sigue siendo y va a seguir siendo líder. Yo simplemente decido o creo que es el momento que tengo para poder avanzar y para poder hacer algo distinto, nada más. Mientras tanto, seguramente en las redes nos estaremos comunicando. Pero nada más que agradecimiento para Crónica. Cumplí un sueño de estar acá, cumplí mi sueño de leer incontables placas rojas. Lo voy a poner en mi currículum, pero fundamentalmente es eso. Agradecerle otra vez no es menor. Es agradecerle a Facundo Pedrini, Ariel Zahid, que en los comienzos me acompañó. Fueron cinco años en esta casa. Y como siempre digo, la libertad con la cual trabajo y trabajo acá, es la verdad, he trabajado en todos los canales de televisión, menos en uno en los canales de aire, estuve en todos. Y el canal del pueblo como es Crónica, la verdad que siempre pude hacer el primero que quise y pude reencontrarme con las ganas de llevarle a ustedes que están del otro lado y que me han acompañado todos estos domingos y que antes, cuando estábamos en la semana y cuando miles de tardes que estamos juntos, lo han hecho. Yo hoy decido seguir creciendo. Estoy en una edad en la cual creo que puedo pegar el salto para apuntar a un lugar más político, más de lo que me gusta a mí. Así que, bueno, buscaré ese lugar, buscaré ese espacio, pero creo que era el momento de esto, de simplemente abrazarme, darle unas gracias enormes a casa y a ustedes, que seguramente nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir mirando. Yo voy a seguir viendo Crónica, eso no tengo la menor duda. Así que, bueno, es eso. No quiero pensarlo mucho porque me voy a emocionar y no es la idea. Y el emocionarme simplemente positivo, porque insisto esto, Crónica ha sido mi casa en estos cinco años, cinco años trascendentales e importantísimos en mi carrera. Así que lo guardo y me lo llevo en mi corazón. A toda la gente de técnica, con todos los chicos, que los cual la verdad me llevo amigos, me llevo compañeros en el control, productores, Vero, Vero Crespo, un montón de gente que ha estado Hernán de Lorenzi, me van saliendo un montón de chicos. Bueno, Lourdes, Agustín, Hugo, Javi, este programa queda obviamente en las mejores manos. Van a ser mejores que yo, así que no tengo dudas que esto va a seguir y va a seguir creciendo. Por lo pronto, yo me despido, lo seguiré mirando y lo seguiré viendo y lo seguiremos leyendo en redes, seguramente ellos estaremos. Así que gracias, Crónica, de corazón, gracias por abrirme las puertas y gracias por darme la oportunidad para seguir creciendo.